Bueno, ahí está la tabla de posiciones con el Querétaro, por diferencia de goles, un escaloncito arriba del América. Santos, muy buena temporada y tendrían que estar en calma. Tigres, 10 puntos, se rezaga. Creo que Tigres pierde 2 esta semana. Debería tener ahí, para mi punto de vista, 12. Los Pumas reactivan su temporada con sacrificio, con un equipo muy parejito, con mucha disciplina. Monterrey, tienen que estar más arriba, rayados. Y aquí todavía hay liguilla, señor Carrillo. El Atlas, ahí está, con 9 puntos. Cruz Azul reacciona, empieza a mejorar. Y luego, pues me imagino que Necaxa va a estar por ahí de media tabla. León, me parece, los favoritos para estar arriba. Chivas, Chivas aún no define el tono. Y Tijuana, que podría ser también uno de los que aspiran a estar en la liguilla. Y los de abajo, Pachuca, que resucita. San Luis, Morelia, los bravos de Juárez, el Toluca. La decepcionante temporada de los Diablos Rojos, el Puebla y el Veracruz, no se diga. Puebla y Veracruz en el hoyo. Y en el tema del cociente, ya no aparece, Gallos, vean. Ya no aparece aquí Atlas, Juárez, Chivas, el Atlético de San Luis y el Veracruz, que es el salvavidas de todos, por lo visto. Bueno, pues aquí está la jornada del viernes. Empieza con Veracruz ante Atlético de San Luis. ¿Podrá ganar Veracruz algún día? Es la cuestión. Morelia, que estrenará técnico, recibirá Pumas también el viernes por la noche. Y en tripleta de viernes, Santos ante Monterrey. Ese es buen agarrón y además se traen, es una rivalidad durísima. Querétaro contra León, un partido muy atractivo, de los mejores de la semana. Lo tendremos en Imagen Televisión. Pachuca recibe al Atlas y Puebla se mete a la cancha del Estadio Azteca contra Cruz Azul y nuevo entrenador con toda probabilidad. Y luego Tigres América en lo que parece ser el partido más destacado, además del Querétaro León. Toluca ante Tijuana, esto ya es domingo. Y Chivas ante Necaxa. Los jugadores más influyentes frente al arco, Brian Lozano, Guiñac, Maximiliano Salas, con su doblete se mete esta lista selecta. Pulido también mojó y llega a cuatro. Y Julio César Furch de Santos se queda con tres. Muy pareja la disputa y está Pulido metido entre extranjeros. Participa en Imagen Televisión.